Acaríciame Manos locas enloqueceme Con uñas y sonrisas ámame Amor de amar, amor de piel Acaríciame Y ahógame en tus brazos, cuídame Y mátame despacio, mírame ¿No ves que estoy muriéndome? Acaríciame Tan suave como el aire, amor Tan fuerte como el huracán Que ciega mi mente Acaríciame Y empapame de tu ternura, amor Contágiame de esa locura Que hay en tu vientre Acaríciame Róbame como un diamante, amor Domíname como un amante Despacio, constante Acaríciame Acaríciame Róbame de esa locura Que hay en tu vientre Acaríciame Acaríciame Encuélveme Con manos locas enloquecerme Con uñas y sonrisas Amame de piel a piel Acaríciame Acaríciame Encuélveme Mátame despacio Acaríciame 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 Domíname Ay, te lo ruego, mujer Mátameуждame Mátame 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 Bátame Mátame Encuélveme en tu dulzura Acaríciame, acaríciame cariñito Encuélveme en tu dulzura Encuélveme en tu dulzura Acaríciame, acaríciame enloqueceme Solo tú y yo apasionadamente Encuélveme en tu dulzura Ay mamita no me tortures Encuélveme en tu dulzura Oye, si nací solo para amarte Encuélveme en tu dulzura Y empápame de tu ternura Encuélveme en tu dulzura Tómame, bésame y acaríciame Encuélveme en tu dulzura Encuélveme en tu dulzura